En la actualidad, en internet, ya alguien hizo una lista con palabras claves que son spam. Son más de 53 mil líneas, las cuales simplemente podemos copiar, vamos a nuestros ajustes de WordPress y podemos pegarlas, por ejemplo, en el apartado de que envía la papelera. Si un comentario tiene alguna de esas palabras, pues básicamente será enviada a la papelera. Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. Muchachos, en este tutorial les voy a hablar sobre cómo moderar nuestros comentarios para evitar el spam, el fastidioso spam. Para ello, he creado un sitio web desde cero donde les pueda explicar cómo configurar nuestro sitio web de WordPress. En este caso hay dos grandes alternativas, muchachos, que siempre van a funcionar, no importa si este video es viejo o no, y es simplemente hacerlo a través de WordPress o dos, hacerlo a través de un plugin. Independientemente de cuál elija, ambas alternativas son 100% gratis y se configuran a partir de un par de clics. Lo primero que hay que tener en cuenta, muchachos, es si su página web va a tener comentarios o no. Por ejemplo, si su página web es, en esencia, un blog como mi página, por ejemplo esta, donde yo requiero comentarios para saber si tienen dudas o no sobre un tutorial o capítulo, pues muchachos, obviamente en mis ajustes yo voy a permitir los comentarios. Pero si su página web ofrece un servicio, o sea, muchachos, su página web no es una red social. ¿Para qué quiere comentarios en su página web donde ofrece servicios? Mejor deje su número de contacto y pues usted contacta a un cliente. Así de sencillo. Por lo cual desactivamos esta opción y todas las nuevas publicaciones, pues básicamente no van a tener comentarios. ¿Vale? Ahora, si usted tiene por ejemplo una galería, pues cuando cree una entrada, en la parte derecha podemos permitir los comentarios o por defecto van a estar desactivados. ¿Ok? Bien, hasta ahí, maravilloso. También otra alternativa es, digamos que los usuarios deben registrarse y acceder para poder comentar. Y si se dan cuenta en la configuración de generales, pues por defecto esta opción está desactivada, por lo cual nadie va a poder comentar. Así de sencillo. Otra gran alternativa para filtrar comentarios es que usted los apruebe manualmente, lo cual no es recomendable. No, porque son muchos comentarios que pueden llegar de spam. Un ataque de spam pueden ser miles de mensajes que le van a llegar a su página web, por lo cual la van a saturar. Lo mejor es hacer uso de estas tres opciones. Esta que está acá, digamos, un comentario de spam, normalmente tiene un enlace. Lo que está haciendo es llevar a ese usuario que está en su página web a otra página web. Es un spam. Por lo cual le podemos colocar que si tiene algún enlace, simplemente me lleve este comentario al área de moderación o simplemente spam, para que usted lo apruebe o lo elimine. Sin embargo, aparte de esta medida, también están estos dos campos, donde el primero, simplemente el comentario me va a llevar a la cola de moderación y el segundo, el comentario va a ir directamente a la papelera. En la actualidad, en internet, ya alguien hizo una lista con palabras claves que son spam. Son más de 53 mil líneas, las cuales simplemente podemos copiar, vamos a nuestros ajustes de WordPress y podemos pegarlas, por ejemplo, en el apartado de que envía la papelera. Si un comentario tiene alguna de esas palabras, pues básicamente será enviada a la papelera. Digamos que no todo es color de rosa, porque si su página web habla de zapatillas, o bueno, zapatos, aquí dice, por ejemplo, Adidas. Así que si alguien comenta algo sobre la palabra Adidas, pues básicamente será enviado a la papelera, por lo cual digamos que no es del todo perfecto. Así que estos ajustes funcionan, pero como dije, no son perfectos. ¿Cómo entonces podemos hacer que todo sea automático? Dos, en Ami, déjenme algo que yo deje un par de clics y automáticamente se configure todo. Ah, ok. Para esto entonces requerimos un plugin. En este caso, vamos a ir a Plugins y añadir nuevo plugin. Ahora, en esta ventana podemos básicamente buscar aquí en el apartado de búsqueda Spam y vamos a mirar los plugins que aparecen de primeras. Podemos analizar dos grandes alternativas. Uno, que es imposible no hablar de ella, es el famoso Akismet. Este plugin es el que viene por defecto en WordPress, en muchas instalaciones de WordPress y es creado por la empresa Automatic, la misma creadora de WordPress. Imagínense el semejante respaldo. Tiene más de 5 millones de instalaciones activas y básicamente desde el 2005 siempre ha reinado. ¿Funciona? ¿Para qué? Pero no es del todo gratis. Es gratis a nivel personal. Mientras que uno de sus competidores, porque son miles los que hay de plugins de spam, es el famoso Anti-Spam-B. Este plugin que aparece acá funciona muy, muy bien. ¿Para qué? De maravilla. Y es 100% gratuito. Lo que pasa es que con Anti-Spam-B podemos saber cómo funciona el plugin. Mientras que con Akismet, básicamente ellos tienen una base de datos que con su propio algoritmo comparan y me dicen si el comentario es spam o no. Así de sencillo. Vamos a configurar primero Akismet y se darán cuenta que es muy sencillo. Por ejemplo, en esta ventana tenemos que crear una cuenta y segundo poner una clave API. Configurar una cuenta no tiene mayor ciencia. Miren, simplemente elegimos una cuenta personal. Aquí le indicamos que no queremos dar un centavo, que lo sentimos mucho, por cierto. Y le indicamos que no voy a usarlo para ninguno de sus servicios. Cuando le doy a continuar, él básicamente me va a dar un código API, el cual yo voy a copiar y voy a pegar aquí. Poner manualmente. En este caso, yo ya tengo una clave API, copio, pego y le doy a conectar con la clave API. Y en esencia, muchachos, ya está. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Si usted quiere, digamos, como evitar revisar esos comentarios fastidiosos que llegan, básicamente active esta opción, guarde cambios y listo, papá. No tiene nada más que hacer. ¿Vale? Vean qué configurar. No tiene más pasos. Es muy sencillo. Ahora, con el otro plugin, vamos a activarlo, anti-spam B. Obviamente, nunca dejen dos plugins, solo uno es más que suficiente. Y vamos a darle ajustar. Miren lo que estamos viendo acá. Aquí, básicamente, le indicamos cómo queremos que se filtre el spam en nuestro sitio web. Por ejemplo, los que tengan el gravatar, pues, básicamente, digamos que acéptelos, ¿sí? O sea, está bien. Si tiene un gravatar, tiene una cuenta en WordPress, básicamente es un comentario que puede ser confiable. O, por ejemplo, en la parte de abajo, en ciertos países específicos, podemos confiar en esos comentarios. O, simplemente, podemos rechazarlos. Por ejemplo, si el comentario viene de China, pues, hermano, recháceme ese comentario una vez, ¿sí? Por ejemplo, digo acá. Ahora, también según el idioma. Si el comentario está, por ejemplo, solo acepte mi comentarios en español. Y listo, papá. Evitémonos ahí de comentarios en francés, italiano, inglés, chinos, coreanos. Ya, solo en español. Entonces, podemos configurar el plugin, básicamente, a nuestro antojo, según los servicios que maneje nuestro sitio web. Al final, simplemente le damos guardar como. Y listo, papá. Usted, cuando entra a su página web, va a ir a la parte izquierda donde dice comentarios. Y aquí, básicamente, va a tener un apartado que dice spam. No, en este apartadito van a estar todos los comentarios si usted quiere filtrarlos. A no ser que en Akismet le haya indicado que simplemente los elimine. Y con esto, básicamente, hemos terminado. Como ven, filtrar comentarios es realmente sencillo. O sea, no tiene mayor ciencia. Hay plugin que lo hacen todo, solo con un par de clics. En este caso, si se dan cuenta, yo estoy usando dostinurtado.com.co. También lo tengo alojado en Hostinger, que es el hosting que yo recomiendo, muchachos. En este momento hay Black Friday, pero yo entiendo que este video lo pueden ver en otra época del año. Sin embargo, comparen precios, muchachos. Son pesos colombianos y siempre hay promociones. Recuerden, puede quedar el precio aún más económico añadiendo cualquier plan al carrito. Y en la parte de abajo de la página donde dice tienes un cupón de descuento, van a escribir dostinurtado, todo pegadito. Si le dan a aplicar, se van a dar cuenta que el precio que les aparece es muchísimo más económico y se pueden ahorrar muchos pesos, dólares, centavos o lo que usted quiera llamar a la moneda local. Muchachos, no regalen su dinero. Recuerden que con el cupón de descuento tienen más respaldo. Igual, si tienen alguna duda sobre el hosting o sobre el tema en cuestión que vimos en este tutorial, recuerden hacerla en los comentarios. Suscríbase, comente, dele me gusta, muchachos, interactúe. Así hacemos que este video llegue a muchas más personas. Muchachos, el conocimiento es para todos. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.